Y eso sí, lo hacen con todas las de la ley. Y adivinen qué, nosotros no nos quedamos atrás y metimos las narices en esas fiestas, pero sólo para darle una probadita de esa celebración. Y hemos, nos enteramos que los vecinos de esta comunidad no son nada así que amargadillos, más bien son tan alegres que vieran todo lo que pasó. Vean con nosotros. Las primeras horas de la mañana fueron la misma calma que caracteriza este hermoso rincón de Tilarán. Un pueblito que por la frescura de su clima y encanto natural, atrapa el interés de los visitantes. Pero llegado el mediodía, todo empezó a calentar en este pueblito que cuando se dice fiesta, es para gozar en grande. Mientras la banda empezaba a hacer su llamado a los bailarines, en la cocina todo un movimiento se daba a la espera de los comensales, quienes hoy se darían el gusto de disfrutar un extenso menú. ¿Cómo está quedando esa carnita que está moviendo usted ahí? Escribísimo, eso queda solo especialidad. Bueno, primero déjenme preguntarle el nombre. Eso, correcto. El nombre mío, Pelucín. ¿Pelucín? Sí. ¿Y el sobrenombre? No, el nombre mío, Pelucín. El nombre, Álvaro. Ah, al revés entonces. Así es que aquí yo vamos al revés. ¿Así le conocen en la comunidad? En la comunidad me conocen con Pelucín. ¿Es encargado de qué, usted aquí en la cocina? Es encargado de la cocina. Soy el 31 años de estar aquí en esta cocina, trabajándole. ¿Tiene que estar con un ojo a la derecha y otro a la izquierda para controlar todo? Sí, ese es coordinador de todo lo que es la cocina aquí. ¿Qué tiene el menú hoy? Ahí tenemos el menú, tenemos sopa de mondongo, tenemos arroz con carne, arroz con carne en salsa, arroz con carne de cerdo, picadillo, tamalitos, sopa de mondongo. ¿Se pone buena la cocina aquí? ¿Todo el mundo le entra bonito? Todo el tiempo, aquí quedamos, aquí todo el tiempo la gente prefiere por la calidad de la comida. ¿Y qué es lo que más piden? Aquí lo que más piden es sopa de mondongo. ¿Sopa de mondongo? Sí, y tamales. ¿Y viene con vitamina desde la A hasta la Z? Viene todo, completo. Los músicos no tardaron en arrancar los primeros pasos de los alegres bailarines. Las contagiosas notas hicieron efecto en los vecinos y visitantes de Tierras Morenas y rápidamente la pista fue abarrotada por excelentes bailarines. Mi amigo, bueno, ¿tuvo que arrancar el baile usted ahí porque nadie se animaba? Así es. ¿Bueno para el baile usted? Claro que sí, toda la familia de nosotros, Vicky Salfaro, somos buenos para el baile. Sí, ya veo que sí. Bueno, primero que todo va a agarrarse el sombrero porque se lo va a volar este ventolero aquí. ¿Por qué tanto viento hoy? Ya, y que siempre aquí Tilarán y Tierras Morenas siempre es ventoso. Sí, hay que agarrarse duro, hay que echarse piedras en las bolsas aquí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo es el nombre suyo? Álvaro Vicky Salfaro. ¿Cómo, Vicky Salfaro? Claro que sí. Vicky Salfaro es Luzania, Vicky es la compañera mía. Y es hermana mía también. ¿Cómo puede ser? Claro que sí. Vea usted dónde tiene familia esa muchacha, por todas las... Sí, pero ella no sabe, ella... ¿Ni se da cuenta que es hermana suya? Yo creo que hasta hoy tal vez que me vea en la tele. Bueno, vea, aquí en esta lucecita roja que tiene esa cámara, ella lo está viendo a usted, dígale algo a su hermana. Bueno, mi hermanilla, dése la vuelta aquí a Tierras Morenas de Tilarán, la espero para que celebre unas buenas fiestas y disfrute aquí. ¿Está seguro que usted es Vicky Salfaro? Claro que sí, le puedo enseñar la cédula. A ver, a ver, a ver, enséñenmela a ver si es cierto. ¿Cómo puede ser que ella tenga familia que no se dé ni cuenta? Ya, ya, sí, así pasa la vida. Ahora, a ver, vuélvala a la cámara, a ver. Téngala ahí, a ver. Así se pasó una alegre tarde en Tierras Morenas, comiendo, bailando y disfrutando en grande la fiesta en honor a San Isidro Labrador. ¡Eh, eh! Para ver si tiene el espíritu de ese señor. Oiga, qué increíble, de verdad, que Costa Rica es demasiado pequeño. Bueno, yo no sé, mi hermanillo, o si no es mi hermanillo, por lo menos Primo Segundo, de eso estoy segura. Sí, pero vea. Don Álvaro Vicky Salfaro. No, no, usted diga que es hermano. Hermano y diga que yo soy una de sus mejores amigas. Y nos vamos. Y nos vamos para allá. El fin de semana. Sí, exactamente. Ay, qué bonito que celebran el patrono, ¿verdad? San Isidro Labrador. Y de esa manera tan tradicional. Y aquí, como siempre, se nos hace la boca con solo verde fogón. Es que se come rico, se baila, se pasa bien, insisto, se convive con la gente de la comunidad. Ahora vivimos en un mundo donde pasamos con un calendario muy ajetreado, con que esto nos da tiempo de saludar al vecino. Este tipo de actividades, sin duda, acercan más al uno con el otro, a no sentirnos... Con el hermanillo. Con el hermanillo. A sentirnos identificados con lo que le está sucediendo también a mi vecino. Así que, muy bien por toda esta gente de Tierras Morenas. Gracias por permitirnos, pues, mostrarle a toda Costa Rica parte de los detalles de cómo viven ustedes esa fiesta. Y no, sin duda alguna, a nosotras ya nos invitamos. Van a ver. Ahí la próxima les caemos sin ninguna. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos!